El batallón de desminado número 60 del Ejército Nacional avanza en el proceso de erradicación de las minas antipersonal en el municipio de Samaná, Caldas. A la fecha ya ha sido inspeccionado más del 80% del territorio de este municipio, el cual cuenta con 168 veredas. Ha sido un trabajo bastante dispendioso, bastante arduo. Tenemos en este momento aproximadamente 110 hombres realizando las labores de desminado y aspiramos con el apoyo del gobierno nacional, gobierno local, gobierno regional y con la participación activa de las instrucciones de nuestro comandante del Ejército Nacional incrementar este pie de fuerza para el 2017. Artefactos como tal hemos encontrado aproximadamente 384 minas antipersonales destruidas, lo que nos indica que hemos contribuido para que hayan menos víctimas en el departamento de Caldas, hayan menos víctimas en Colombia. Son 384 personas, animales, que pudieron haber caído y haberse visto afectadas por estos artefactos explosivos, por estas minas antipersonales. Dentro de los propósitos que se tienen desde el gobierno departamental se encuentra el garantizar el retorno de las familias de la vereda El Congal, una de las más afectadas con la siembra de minas. Hay 10 veredas en el municipio de Samaná que están en Semanuelo Rojo, o sea que están en alto riesgo de desminado. Una de esas veredas es El Congal, en razón a eso la reunión con todos los miembros del batallón Gavino y con todos los miembros del despacho es priorizar dicha inversión, aprovechar dicho desminado, porque no puede volver a pasar lo que pasó en el pasado. En el pasado tuvimos 14 muertos en el municipio de Samaná secundario al tema de minas. Hoy hemos identificado en la zona de El Congal 87 minas y es una zona de riesgo y hoy queremos que realmente haya una certificación, que es difícil tener esa certificación del 100% desminado, pero queremos que exista un documento o algo que nos avale el tema del retorno para tener garantía de seguridad y que la gente realmente tenga toda la tranquilidad de retornar a hecha vereda. Es de anotar que ya son 5 años los que lleva el proceso de desminado en este municipio caldense. Gracias. 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 Gracias.